Muy buenas, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra entrega de Historias del Deporte. Hoy vamos a contar la historia de un luchador francés del que algunas teorías manejan que fue la inspiración de DreamWorks para crear Shrek. Hoy vamos a contar la historia de Maurice Tillet y les recuerdo que si les gusta el video se pueden suscribir al canal, algo que me ayudaría mucho a seguir creciendo. Y sin más que decir, vamos con el relato. Maurice Tillet nació el 23 de octubre de 1903 en los Montes Urales, ubicados en el Imperio Ruso, lugar del que se fue tras la muerte de su padre en 1917. Ante tal suceso sumado al comienzo de la Revolución Rusa, su madre decide volver a su país de nacimiento, Francia, para erradicarse ahí. Tillet era un chico muy inteligente, manejaba una gran cantidad de idiomas y era muy bien parecido. Por ese aspecto, era apodado como el ángel. Tenía como gran sueño llegar a ser abogado, pero este sueño se le truncaría a los 20 años cuando comenzó a ver que sus manos, sus pies y su cabeza comenzaban a inflamarse de una manera extraña. Al consultar con un médico, este le diagnosticó cromegalia, una secreción excesiva de la hormona del crecimiento causada por la presencia de un tumor benigno en la glándula pituitaria. El futuro de Tillet sería en la marina mercante francesa. Pasado el tiempo en un viaje por Singapur en 1937, conoce al luchador profesional Karl Pogelo, quien lo convence de entrar en el mundo de la lucha libre. Tillet pelearía en Gran Bretaña y Francia hasta 1939, donde al estallar la Segunda Guerra Mundial se vio obligado a emigrar a los Estados Unidos. Allí creó una reputación en las luchas libres bajo el apodo del ángel francés, ángel por su apodo de chico y francés por sus orígenes. La gente concurría en grandes masas a verlo. Logró estar invicto un año conservando el título de campeón mundial de peso pesado de la AWA, la American Wrestling Association, perdonen la pronunciación. Y aparte de esto, era una persona muy cordial para hablar, algo que le llevaba mucho a los fanáticos. A partir de 1945, Tillet comenzó a bajar su rendimiento a causa de su problema de salud. Pero esto no le impidió que siguiera arriba del ring hasta 1953, donde se retiraría. El 4 de septiembre de 1954, Carl Pogelo, aquella persona que conoció en Singapur que lo adentró a la lucha libre y que a partir de allí se convirtió en su representante, muere tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón. Apenas 12 horas después, ese mismo día, Maurice Tillet muere de un ataque cardíaco. Ambos fueron enterrados juntos. En el 2001, DreamWorks lanzó la película animada Shrek. Y desde ese momento, se instaló en el pensamiento de muchas personas que el personaje de la serie animada fue basado en el peleador Maurice Tillet. Al consultarle esto a DreamWorks, estos no lo firmaron ni lo negaron. Tal vez buscando eludir un conflicto legal. En el 2012, ingresó al salón de la fama de la lucha libre como reconocimiento de sus grandes actuaciones. Maurice Tillet, el ángel francés que a pesar de su enfermedad, logró enfrentar varios retos con grandes excesos. Si te gustó el video, suscríbete, déjame tu comentario sobre qué te pareció el video y nos vemos en otra edición de Historia del Deporte. Chau!